La mejor familia, lo tiras al lado, ponen la boquita Linda les va a dar un besito, ¿va? ¿No vas ahorita? Si me hacen la línea de este lado para que el cabrón no lo tapen, por favor ¿Qué quiere mi comida? Muy bien, muy preguntas, primero se la dan con la mano, la pueden acariciar Cuando no esté, cuando no esté masticado, por favor, un pasito para atrás Linda es un poco diva, ¿va, familia? Cuidado con Linda La segunda, como les dijo, por aquí, la tercera, el besito, ¿va? La primera es con la mano, ¿no? La primera es con la mano Volteando a la camarita ¿Tú me dices? ¿Otro aquí? ¿Otro aquí? Prima, prima Ya, te voy a comer la cara ¿Sí? Dale A ver, va La marita está aquí Por cierto, se me la agarró La besa aquí a la nariz y besos sin lengua ya se acabo las zanahorias a ver si pueda poder dormir porque traen suplementos